La selección nacional femenina mayor de nuestro país viajará este martes 19 de febrero a Jutiapa, Guatemala, en donde realizará dos encuentros amistosos contra el deportivo Jutiapanecas, su campeón 2012 de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de ese país. Hemos conversado con las seleccionadas para que nos hablen de la preparación de cara a estos encuentros y los Juegos Centroamericanos. En la final ya de nuestro trabajo, nuestra preparación, venimos desde diciembre preparándonos para los centroamericanos en Costa Rica, así que ya el día de mañana partimos a Guatemala, dos partidos amistosos contra el club deportivo Jutiapanecas, así que nosotros como selección orgullosos de representar a nuestro país y metiéndole con todo para sacar un buen resultado, tanto los partidos nacionales como los internacionales que vamos a ir a hacer, y esperando en Dios que las cosas se nos den bien para que nuestro país se sienta orgulloso de nosotros como selección femenina. Pues la verdad, esperando el partido, bueno, los dos partidos con ganas, por eso hemos estado entrenando y pues a ver si todo nos sale bien, primero Dios. Se ha pretendido que se organicen ya a la hora de juego, que no se desorganice el equipo, sino que siempre esté el bloque unido para contraatacar de una mejor forma y de la misma forma tratar de defenderse, no dejar muchos espacios y tener esa dinámica en el equipo que cuesta mucho en el fútbol masculino y en el femenino es más difícil, pero esperamos que ellas lo hayan asimilado de la mejor forma y estos dos juegos nos van a servir para eso, para ver si lo han asimilado y si no tenemos todavía una semana más para corregir y llegar de la mejor forma a Costa Rica. Los encuentros preparatorios se llevarán a cabo este 19 y 21 de febrero en el estadio Winston Pineda Gudiel de la ciudad de Jutiapa, para Deportes Canal 4, Toncoreas.